La Unión Europea pidió a Turquía cumplir con sus compromisos tras afirmar la víspera que ya no impedirá el paso de inmigrantes a Europa, lo que hizo a cientos de refugiados encaminarse a las fronteras con Grecia y Bulgaria. El acuerdo aseguraba enviar a territorio turco a los migrantes irregulares que llegan a las islas griegas Lesbos, Kios, Kos, Leros y Samos y de los refugiados sirios. La Organización del Tratado del Atlántico Norte realizó una reunión extraordinaria por solicitud turca a raíz de un ataque en la zona de desescalada en la región siria de Idlib, que mató a 33 soldados turcos. Tras esta reunión, el vocero Omer Kalik del presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que su país ya no podía retener refugiados tras el ataque de sus tropas y pidió a la comunidad internacional crear una zona de exclusión aérea en el noreste sirio para impedir bombardeos del régimen.